Estos gobiernos quieren cancelar a MrBeast, el youtuber que construye 100 pozos en África y suscita elogios y críticas. El último vídeo del youtuber estadounidense MrBeast, en el que afirma haber construido 100 pozos en toda África, ha suscitado complejas reacciones en Internet desde su publicación el sábado. Presta mucha atención al desarrollo de este vídeo. A continuación vas a entender por qué MrBeast está en la mirada del mundo. Los nuevos pozos proporcionarán agua potable limpia a 500.000 personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue, dijo Dan Eltsen, mientras que una recaudación de fondos paralela para apoyar a las organizaciones locales de ayuda para el agua, había recaudado más de 300.000 dólares americanos el lunes por la mañana. MrBeast también mostró cómo donaba material a escuelas keniatas, como muebles nuevos, balones de fútbol, computadoras, pizarras y proyectores, así como construir un puente sobre un río para conectar de forma segura un pueblo con las escuelas y el hospital local, y donando bicicletas a un pueblo de Zimbabue para ayudar a los niños a ir a la escuela. Cava Jones, le dijo a la prensa local y medios internacionales, que el 60% de los pozos están rotos y la gente vuelve a beber del arroyo, porque no había infraestructura para el seguimiento, el mantenimiento y la reparación, y dijo que esperaba que el esfuerzo de MrBeast, de construir pozos incluyera esta infraestructura. Pero ¿por qué decimos que, estos gobiernos quieren cancelar a MrBeast? A continuación te explicamos la verdadera razón por la que MrBeast está en riesgo. Algunos activistas y periodistas afirman que MrBeast ha puesto de manifiesto las fallas de los gobiernos africanos, mientras que MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Danelson, anticipa que será cancelado. Tras la reacción, aunque gran parte de la reacción al vídeo de MrBeast parecía centrarse en cómo avergonzaba a los gobiernos de África, su creador anticipó una reacción violenta y dijo, yo sé que me cancelarán porque subí un vídeo para ayudar a la gente, ayudar a una población vulnerable y abandonada, si me cancelan eso a mí no me importa en absoluto, porque lo que yo quiero es que estas personas están al 100%. Además de los gobiernos regionales en África, existe otra amenaza latente para el youtuber MrBeast. La ONU, Organización de Naciones Unidas, también se sienten salpicadas y comprometidas, dado la gran cantidad de presupuesto anual que manejan y aún así, en más de 80 años, no ha logrado gestionar este tipo de obras, mientras que de manera independiente, este youtuber ha realizado en tan poco tiempo y con escasos 24 años de edad. MrBeast, o Danelson, es el creador individual más popular de YouTube, con más de 200 millones de suscriptores. Se ha hecho famoso por su filantropía, publicando vídeos en los que patrocinaba la operación de cataratas de mil personas ciegas y compró prótesis, para 2000 amputados. Estos vídeos le han ayudado a construir un imperio empresarial con un valor potencial de más de mil millones de dólares americanos y le han valido el reconocimiento suficiente para que la revista Time lo nombrara una de las personas más influyentes de 2023. MrBeast, declaró recientemente lo siguiente, siempre voy a utilizar mi canal para ayudar a la gente e intentar inspirar a mi audiencia para que haga lo mismo. En noviembre de 2023, MrBeast anunció que había construido 100 pozos de agua potable en África. Esta iniciativa tuvo un impacto positivo en la población de África de varias maneras. En primer lugar, los pozos de agua potable proporcionaron acceso a agua limpia y segura a personas que anteriormente no la tenían. Esto es importante porque el agua potable es esencial para la salud y el bienestar humano. El acceso a agua limpia puede ayudar a prevenir enfermedades como la diarrea, el cólera y la malaria. En segundo lugar, los pozos de agua potable ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas en África. El agua potable es necesaria para cocinar, beber, lavarse y realizar otras actividades cotidianas. El acceso a agua limpia puede liberar tiempo y energía que las personas pueden dedicar a otras actividades, como la educación o el trabajo. En tercer lugar, los pozos de agua potable promoverá el desarrollo económico de África. El acceso a agua limpia puede ayudar a aumentar la productividad agrícola, la industria y el turismo. Esto puede crear nuevos empleos y oportunidades económicas para las personas en África. En concreto, los pozos de agua potable construidos por Mr. Beast se encuentran en los siguientes países africanos. Camerún, Kenia, Somalia, Uganda, Zimbabue. Los pozos se construyeron con la ayuda de organizaciones locales y se hicieron a prueba de sequía y contaminación. Mr. Beast también recaudó fondos para proporcionar mantenimiento a los pozos durante los próximos 5 años. La iniciativa de Mr. Beast es un ejemplo de cómo las personas pueden usar sus plataformas para tener un impacto positivo en el mundo. Ganeltsen ha demostrado que incluso una persona puede hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Para terminar el review de este vídeo, nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.